Bueno, estamos con la cantina, como vos ves muy bien acá atrás, es una cantina de 115 metros cuadrados. Tenemos por un lado la cantina, en el medio dos baños sanitarios y un salón de reuniones que la verdad que nos hacía mucha falta para manejar todos los proyectos que estamos acostumbrados a manejar. Y bueno, después, como vos viste también, estamos iniciando esta semana con la obra de la tribuna nueva porque el 8 y el 9 de octubre tenemos el JAN que esperamos muchas personas. Bien, la idea es ambas obras, la de la cantina y también la tribuna, terminarlas para esa fecha. Exactamente, exactamente. Estamos ya un mes y estamos con los días contados a las corridas para tratar de darle un mejor servicio a la gente, ya sea en la atención de la cantina, en los baños y en la tribuna para que la gente pueda exhibir muy bien para ver el evento. Sí, 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 porque además sabemos que el CAM es quizás el evento más concurrido y bueno, seguramente va a explotar de gente el Betique. Exactamente. El CAM viene juntando aproximadamente 180, 190 motos de pilotos y aproximadamente entre 4 y 5 mil personas. Eso es lo que vamos a estar tratando de atender. Bien, bien, seguro. Y la última, bueno, me imagino que estas obras no las hacen de manera única ustedes solos, sino que tienen apoyo económico de distintas partes. No sé si por ahí querés hacer algún agradecimiento. Sí, la verdad que, bueno, más allá de los eventos que estamos haciendo, que nosotros estamos acostumbrados a hacer muchos eventos, sí, sí, tenemos todos los sponsors que nos dan una mano muy grande. Dejame agradecerles a todos. No voy a nombrar a uno porque si me olvido de otro, capaz que no me van a dejar. Pero bueno, lo más importante y lo que se me viene a la mente siempre son la comuna de San Carlos Sur, que la verdad que la presidenta comunal está siempre atendiéndonos a nuestras necesidades. Nunca tuvimos un no. Y también el gobierno de San Carlos Centro, también que con Juanjo, la verdad que estamos sorprendidos de la mano que nos dan de las dos partes. Bien.